¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Amaggia un cileticio la prima fortuna Vecine fijo bato il solto nado Bato il solto nado, bato il solto nado Cileticio la prima fortuna ¡Suscríbete al canal! 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 Revolimos a los templos de la vida Esa mancha está en el pez con el nido Esa mancha está en el pez con el nido Y al de la pareja también Oh, malo, poco, oh, malo, poco Es día de la pareja, 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 malo, poco Es día de la pareja Es día de la pareja, malo, poco 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 Es día de la pareja Massimiliano Moratti Massimiliano Moratti da Cisternino Allo canetto di Antonio Asimiliano Moratti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vi facciamo ascoltare un paio di brani che sono... che fanno parte del nostro disco, uscito nel 2008, 101. Partiamo da Traivieri, l'antico canto dei Carrettieri, e poi... 之... ...dose con il video, con la parte del piano, con un palo di romanzido. Alcanzido, la parte del piano, con la parte del piano, con la parte del piano, con una parte del piano, con una parte del piano. ¡Gracias! 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 le hacemos un otro brano le hacemos escuchar un otro pecho del nuestro disco un pecho que da el nombre al disco 101 es una poesía una poesía d'amor dedicada a una donna presumo que ognuno de nosotros la dedichi a una donna 101 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 5 6 6 6 6 7 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un grande ringraziamento ai tecnici Perché queste maledette macchine Fanno brutti scherzi E loro fanno un lavoro veramente Delicato e pesante nello stesso tempo Un applauso forte ai tecnici In sala E come ti dice E sul fatto On the stage Thank you very much I love you 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 Claudio Pustella Massimiliano De Marco Dario Mucci Giancarlo Paglialuco Gracias